algunas piñatas deben de ser residentes indispensables para tu jardín y una de ellas son las cucles, por lo que aprendamos como conseguir a esta para que te ayude en tu jardín, estas en citygamer, tu canal de youtube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete porque estamos piñateando con esta saga, comencemos con el vídeo. en el juego viva piñata y en trouble in the paradise puedes tener una piñata que muchos subestimamos, pero al intentar conseguir a las piñatas legendarias te darás cuenta que las cucles son indispensables, las cuales son las piñatas gallina, tienen un color rojo con amarillo y verde, con una cresta y un pico pequeño, son diurnas y terrestres, de hecho jamás despegan los pies del suelo, a menos que se asusten y cuando caminan van meneando la cabeza, como las gallinas, son del nivel 4 y sumamente fáciles de conseguir, sobre todo en el juego clásico. para conseguir esta piñata en el primer juego es muy sencillo y solo tienes una forma de que las tengas, ve a la tienda de papel maché de pétula y cómprala, para ello solo debes de llegar al nivel 8 de jardinería, con eso debes de pagar por tenerlas, las cuales cuestan 1100 monedas de chocolate, eso se da porque al principio se le consideraba una piñata de granja y listo ya tendrás una gallina, ahora para viva piñata trouble in the paradise cambia y debes atraerlas de forma natural, para que aparezcan en las periferias de tu jardín y ver su animación, solamente debes de tener un maíz, esta la consigues al nivel 7 de jardinería, solo colócala o siémbrala y aparecerá, toma en cuenta que se pudrirá con el tiempo y tendrás que repetir el proceso, para que entre en tu santuario debes de tener 3 maíces, por lo que es sumamente sencillo, pero hay una condición, ya que no debes de tener viviendo una pretzali en tus aposentos, ya que como son sus depredadores, estas no entraran, así que si ya la tienes, te recomiendo prohibir su entrada con el cartel de prohibición, si no, puede que te arruine. ahora para volverla residente, solo debe de comerse 3 maíces, ellas solas van a ir a las plantas para tirar las mazorcas o comerlas, es mejor comprarlas con costolot, para que sea un poco más rápido, además como requisito adicional no debes de tener una pretzel, ya con eso será tuya. ahora para reproducirlas en el juego clásico, debe de comer una mazorca de maíz, esta cómprala con costolot, ya que las vende a 30 monedas y están disponibles en el nivel 5, también debe de comer una semilla de calabaza, esta la tendrás al llegar al nivel 10 y por último toca construir su casa, mientras que en la secuela cambia, debe de comerse una semilla de calabaza, la cual será accesible al nivel 9, además de comerse 2 wyrms, la piñata gusano, este es sencillo, ya que llegan solos y construir su casa, cuesta unas 550 monedas de chocolate y tarda unos 40 segundos en hacerse, esta tiene forma de silo con un montículo de paja y una rampa para que puedan entrar a su casa, ya con eso pasaremos a su minijuego, tiene obstáculos móviles y forman una especie de calle, haciendo referencia del chiste de por qué la gallina cruzó el camino, es sencillo si te mueves en la dirección adecuada. después seremos recompensados con su danza de romance, con música algo irlandesa de granja, dando pequeños saltos para cortejarse y cacareando, no podría ser mejor para esta piñata, si las quieres vender estas te darán unas mil monedas de chocolate, por lo que recuperas lo que inviertes en ellas si las compraste, no es mucho y aparte te recomiendo mejor usar su habilidad especial, las puedes cambiar de color de forma sencilla, si quieres una gallina azul, debes de darle la ya clásica semilla de campanilla y esté cacareando por todo el jardín, si quieres una gallina morada, debes de darle medicina, esta la consigues al tunear con barth miel, solo con beberla se pondrá de ese color. y el mejor color, ya que es una referencia al gallo cornelio, la mascota de los infames cornflakes, ya que su color es verde, debe de consumir una semilla de roblen, la última que te dan en ambos juegos, se ve genial tenerlas en este color, aun así decide cual prefieres y no te tardes en variar su tonalidad. en trouble in the paradise aprenderán trucos, el primero se consigue al consumir una semilla de maíz, esto provocara que intente volar aleteando sus alas, muy chistoso, ya que no lo pueden hacer y el segundo lo harán al comer una calabaza, donde estas sacarán unas maracas y bailarán zamba mientras menean su cuerpo, también es divertido de ver. esta piñata tiene una evolución en trouble in the paradise y es exclusiva de este juego, para ello debe de comer 2 semillas de cactus, la cual te la dan al nivel 31 de jardinería y al comerla instantáneamente se convertirá en una chocstreak, la piñata bestrus, un espécimen desértico, aparte de esto su habilidad es única y te será de mucha utilidad para avanzar muy rápido, por lo que siempre debes de tener esta gallina viviendo en tu jardín, ya que cuando la mandas a un huevo de cualquier especie, al cacarearle eclosionara automáticamente, por lo que te volverás muy rápido en maestro enamorador de todas las piñatas con ella, además es un requisito esta habilidad para tener una dragonache y una chocodoclus para que sus huevos eclosionen, aparte de estas hay 2 piñatas que la requieren, las pretzel, la piñata zorro, las consumen para sus requisitos de romance y las macaracuna amargas, la piñata mapache, deben de consumirlas para volverse domésticas, aparte de las piñatas legendarias y las demás que tienen requisitos generales. el eslabón para tener a las piñatas legendarias, además de ser ideal para avanzar muy rápido, por eso siempre debes de tener al menos una cucle en tu jardín y ahora sabes como tenerlas, si te gusto el vídeo deja tu épico like, en esta parte verás nuestra reseña de viva piñata, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para darle amor al juego y seguir piñateando y pásate a mi canal cityanimal donde aprenderás de animales, nos vemos en un próximo vídeo.